La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, realiza su primera visita oficial a Francia y Alemania para comenzar negociaciones formales rumbo a la salida definitiva de la Unión Europea conocida como Brexit. May se reunirá este miércoles en Berlín con la canciller federal alemana, Angela Merkel, y el jueves en París con el presidente François Hollande, a quienes informará personalmente su decisión de tomarse más tiempo para activar el Brexit. En sus reuniones, dejará en claro que no activará el artículo 50 del Tratado de Lisboa este año, lo cual iniciaría de inmediato el proceso de dos años para salir del organismo europeo. Durante su visita a Europa, la recién electa primera ministra reiterará su posición de esperar un tiempo antes de iniciar las negociaciones formales con los otros 27 países miembros.